La crisis fue tan grande que, por ejemplo, el compositor del himno nacional argentino no quiso ser argentino. Blas Parera, en 1817 se raja, dice, esto va a ser una locura. Hubo muchas familias que se quebraron. Por ejemplo, vos tenés, mirá, el militar más destacado del ejército español es Tucumano, que tiene un monumento enorme en Madrid, que es Gutiérrez de la Concha, que su padre es fusilado en cabeza de tigre. La viuda le dice a todos los hermanos a los Quintana, que además están emparentados con los Escalade, con San Martín, la familia Quintana era poderosísima, dice, a mí no me hablan de revolución porque me dejó viuda con cuatro huérfanos. Y ella se cargó a los cuatro hijos a España y el rey, bueno, los protege y todos hacen carrera y llegan a Marqués de Oruro y a un general destacadísimo que venció en un montón de... Y hay una estatua ecuestre en Madrid a un general que es Tucumano. Es esa especie que se relata de sensación de pánico y desolación que había del día siguiente, el 25 de mayo, cuando en realidad... Cuando se baja la bandera española y se sube la bandera inglesa en el fuerte de Buenos Aires, que fue un escándalo. Hace tres años antes los ingleses habían dejado viudas, ¿no es cierto? Donde el pueblo se había armado, se habían generado ejércitos de la nada, había comerciantes. El famoso general Balbiani, no era general, era un comerciante que puso plata, formó un ejército con asesoramiento también de Belgrano, que buscó unos manuales de instrucción y cuando tenía unos prisioneros ahí en lo que hoy sería venir a Belgrano y defensa, donde está la iglesia Santo Domingo, había capturado un montón de ingleses, ¿no? Y los tenía contra la pared. Y un oficial inglés lo mira y empieza a sospechar de este Balbiani. Había peleado junto a los españoles en España, ¿no es cierto?, contra Napoleón. Y dice, usted no es militar. Y Balbiani lo mira y le dice, yo soy el general Balbiani, o vos no comés, no tomás agua, no te dejo ir al barrio. Sigue, recién nombraste a Santo Domingo. ¿Siguen sus restos en el... Sí, sí, están ahí en Santo Domingo, ¿dónde están? No solo los restos de él, que hasta sufrieron atropello, porque cuando se pusieron los restos ahí, se les robaron los dientes. Eso también te íbamos a preguntar, ¿es así? Sí, fue el general Riccheri y Joaquín B. González, que eran tipos honestos, fue un grado como de locura, ¿no es cierto? Y le arrancan los dientes y todo el mundo los vio y salió en los diarios y fueron obligados los dos ministros, ahí al día siguiente a devolver los dientes. Dentro de todo hubo algo digno, se obligó a dos ministros a pasar vergüenza. El reloj sigue sin aparecer, ¿no? El reloj él se lo dio al doctor Redhead. Bueno, ahí tenés un tema oscuro. El doctor Redhead, el que lo atiende en un último momento, que incluso se opone a que le querían poner grilletes en la cámara, era un espía inglés. Lo acompaña a Belgrano en todos lados, pero no hombre que pasé información. Pero el reloj, pero él se lo da a... Pero como a... No le paga, él paga. Claro, él no tenía nada y le dice al doctor Redhead, le dejo mi reloj que me regaló el rey Jorge III de Inglaterra. Y igualmente Redhead en eso estuvo bien, se quedó con él hasta el final y evitó los atropellos, ¿no es cierto? No, lo que desaparecieron fueron dos pistolas de él que estaban en el museo de acá, de Historia Argentina, ahí en Parque de Sama, y aparecieron creo que en una renta de antigüedad en Nueva York. Era una fortuna, ¿eh? Eran dos hermosas pistolas. Un clásico. Pero eso fue... Porque, bueno, ahí tenés, por ejemplo, los museos y toda nuestra historia. No está bien cuidada. Yo la otra vez fui al Cabildo. Me saqué fotos al lado de todos ellos. Encuentro por ahí algún pariente entre los viejos apellidos de nuestra historia. Pero yo decía, esto se lo puede manatear cualquiera. Yo tendría 20 cámaras, el doble de seguridad. No se ha cuidado el legado hispánico nuestro, ¿no es cierto? Patricio, muchas gracias por la visita. Esta es la bandera que creo que a todos les guste. Algún conductor me preguntó si era de River, ¿no? Esa es una bandera histórica nuestra y que se puede usar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.